Tiro de aquí en la punta, cirda, el satelite está fuera del cuarto de círculo, eh En el centro que viene de color, entró en la cabeza, no se come el rechofo El correo mal sin julio, al escaso, el correo mal con la pelota, viene para su cilindro ¡Viva la agua! 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 ¡Gol! ¡Lito Emma! ¡Lo hizo Fernando Zucca! ¡Lo hizo Fernando Zucca! ¡Lo dijo el coventarista! La segunda se está por siempre sombrana ¡Arrenzó con la tumba el tumba! un rillote que lo volcán del área luego el remate de Bequesi salió corriendo de la Mendoza cruzó a plaza de mira se subió la concava contra la bandera del candidato se dio Rando Sucre el capitán del tumba el capitán de Vigilio Márquez lo esconde mi cabeza ahí está la derecha Marquez que vino Rando Sucre perió el tumba arriba en el marcador ahora por no ser insolución el tumba 1 comenzó a los 2 minutos del segundo tiempo otro golazo gritó el relator otro golazo de 2 de punta bueno lo decíamos salió decidido muchas veces la actitud va por encima de todo lo que se puede dar en cuanto a lo futbolístico en cuanto a lo que se puede dejar en las primeras malas etapas y por eso Bobo y Cruz obtuvo su recompensa lo decíamos desde el córner de Ceballos desde la primera situación desde el primer toque ya generó la primera clara y de ese córner en un rechazo malo por parte de Quilmes el remate de media distancia que le quedó a Bobo y para que después le pegara a Bequesi y lo dejara mano a mano con Dulcich Azuki el capitán de Zurda la acarició y se la puso el segundo palo a Dulcich y le dijo ahí está Mendoza acá está el puntero va que más que golese que golese golese de Andrade y que golese la acarició por encima de Andrade golese de Quilmes y una contra el Estal lo hizo el lomo la ventura Andrade lo planteó por encima de Ray empate el partido a los 12 minutos y medio que buen segundo tiempo el gol lo hizo Quilmes el gol lo hizo Andrade ahora está 1 a 1 ahora está 1 a 1 y todo lo que insinuó en la primera etapa Quilmes lo hizo en estos tres minutos porque lo exigió tres veces a Ray las dos primeras gigantes el 1 a 1 en esta buena habilitación de Mancilla lo dejó mano a mano Andrade decidió por arriba de la integridad del 1 a 1 el partido está tremendamente abierto está el 1 a 1 esto se parece ok arranca el tomador casi ya conoce la mitad de la cancha la mete para Angelito corre Angelito corre Angelito rebote y gana Angelito gana Angelito se voló Angelito Angelito con lo que puede va al piso penal 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 contra Angelito Gonzalo también ingresó a la área lo manotearon lo arrojaron y Angelito ganó un penal el profe tiro libre penal Balmorro García pegarle a la pelota atención Mendoza 39 minutos de este de este segundo tiempo el Morro tiene la posibilidad de rematar y marcar el gol que lo deposite otra vez arriba 39 minutos de tierra derecha atención va y tumba el Morro Santiago García ha tomado una buena carrera lo advierte Balinho a Dulcís arco que da Capitán Federal la posibilidad para el tumba en los pies del Morro gol García va García la tierra derecha toma carrera va García el arco remató gol 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 ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Deltomba! ¡Era el cruz de Mendoza! ¡Lo hizo el Fiena! ¡Lo hizo el Morro García! ¡Tembló el área cuando atrató y metió la pelota al arco del sur! ¡Si sos Deltomba y estuviste en Misiones! ¡Si sos Deltomba y estuviste en Rafael en el 2005! ¡Si sos Deltomba y estuviste en la cancha de Huracán! ¡Si sos Deltomba gritalo! ¡Lo hizo el Morro García de penal! ¡A los 39 minutos de este segundo tiempo! ¡Gol Deltomba lo hizo el Morro! ¡Glimes 1 con el cruz 2! ¡40 minutos de segundo tiempo! Otro golazo gritó el relator Otro golazo de 2 de punta Bueno, lo decíamos ¿no? Sacando, no se hubo ahí algo con Imperiales Lo terminan amolestando y se pide el próximo partido frente a Belgrano ¡Se manda con la pelota Elisari! ¡La tiene sobre la derecha! ¡Toca atrás! ¡Es Colombini! ¡La mete para abajo! ¡Mierda Viera! ¡Mesurro! ¡La manda a la mitad! ¡Pero para Morro! ¡No mira el Morro! ¡Mal Somba! ¡Son 3 contra 2! ¡Somba liquidalo! ¡Mal Morro! ¡Mal Morro! ¡A la derecha! ¡Mierda Viera Correa! ¡Lo tiene Correa! ¡Lo tiene Correa! ¡Puntalarco! ¡Rematóel! ¡Gol! 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 El tomba del bodeguero lo hizo Correa, lo hizo Correa el gol, lo hizo Correa el gol, lo definió Correa, el tomba queda puntero, dos fichas en el final, histórico, gritalo, cantalo, saltá, el tomba lo define, 3 a 1, terminó, terminó, terminó. Señoras y señores, el tomba no solo toma vino, toma, se reza y ferná, lo ha ganado 3 a 1 la cancha de Calme. Otro golazo, gritó el relator, otro golazo de dos, de punta. Ha ganado el bodeguero, Antonio tomba 3 a 1, Quilmes, decíamos una primera etapa madre, pero, que segunda etapa de todos nos deparó, este segundo tiempo en donde el bodeguero arrancó golpeando, lo golpearon también, pero no se tumbó, Goicruz tomba a todos los rivales, hincha de Goicruz, Tacha Quilmes, Tacha Quilmes está ganado 3 a 1, con personalidad, con carácter, y con lo que tiene que poner para seguir más puntero que nunca. Señores, se ha terminado el partido, el tomba lo ha ganado 3 a 1, venció a Quilmes, y está en la cima del campeonato, sí, José Manduenga, el tomba a dos fechas del final, está puntero en la zona 1, lo ha ganado, 3 a 1 frente a Quilmes.